Los códigos de guerra no se violan Te tengo que hacer pagar por eso En este bosque hay muchas calmas solas Tú puedes tener el valor de entrar Pero una vez lo haces ya no hay regreso Soy un cimarrón, sentimiento mambí Nadie juega con la moral de mi país, cabrón Tú eres un infeliz que mintió y le creció la boca en vez de la nariz Llevo el espíritu de Celia bajo mi piel Fuego con el mapo, con los chivas y con Diacanel Mis dioses aclaman tu ser, la luna está llena y bella El olor de tu sangre en el viento va dejando huella Estoy saliendo a cazar tu culo bajo las que estrella Con una lanza como los nativos de Quiqueya Conozco estos caminos que en mi destino el combate Me matas o te mato, conmigo no existe empate ¿Qué pensabas? Que tú me dabas miedo, Juárez Mate A mí tienes que arrancármelo que en el pecho me late Voy en mi canoa, con mi té y con mi tabaco Sé que tú me estás velando pero soy yo quien te ataco Te arrastro hacia mi cueva, tus nascas vacío empaco Y sonriendo con los ojos en blanco el corazón te saco Tu vida como ofrenda que en mi diabólica rumba El humo de los viejos magos transformándose en penumbra Espíritu está ahí, no quepas con mi piel retumba Que me dice que te siga dando dentro de la tumba Me has echándote fresco, mis pasos parecen más Con el mundo entero en guerra pero con mi ser en paz La razón está en mi parte, con esa corre jamás Ponte lindo ahí, que te voy a borrar de la fase Ángeles me persiguen con fuego en sus calas Entre grillos y roedores, mis duendes tus seis señalan Cero cargo de conciencia, tú eres una persona mala Te abrí el hueco con las manos porque te encaje la bala ¡Vamos!